No soy un hombre más Hola mi gente, que tal, les saluda Héctor Acosta el Torito Y quiero invitarlos a todos para este sábado 29 de junio Que estaré en Ukrainian Hall Ahí en Toronto Una gran fiesta con mucho merengue, mucha bachata Y sobre todo mucho sentimiento Torito Sábado 29 de junio En Ukrainian Hall ¡Torito!